Hola, soy Eloisa Barturén Bazán, abogada, especialista en compliance y prevención del lavado de activos. El día de hoy les hablaré sobre un tema de relevancia jurídica actual, como lo es la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional a raíz de la vacancia presidencial. Acompáñanos en esta edición de Espacio Público TV. Cabe indicar que la vacancia presidencial se encuentra señalada dentro del artículo 113 de la Constitución, la cual establece que el presidente puede vacar por muerte por permanente incapacidad física o moral, debidamente aprobada por el Congreso o declarada por éste. También se puede establecer por renuncia, debidamente aprobada por el Congreso, u otras causales. Para ello, nos vamos a centrar en qué se entiende por permanente incapacidad moral. Para ello, debemos señalar que en la última sentencia emitida por el TC se señala que la referencia a una situación de permanente incapacidad moral está vinculada con aquellas conductas que cualquier persona racional y razonable puede aprender como incorrecta y que justificarían el hecho de que una alta autoridad no deba seguir desempeñándose en dicho cargo. Pero esto debe estar debidamente probado, ya que esto implica una restricción al derecho de participar en la vida política. Por esto es que debe estar debidamente justificada. Cabe indicar que la mayoría de los tribunos decidieron resolver por la sustracción de la materia, evitando así interpretar el artículo 113 de la Constitución Política del Perú en su inciso número 2, ya que señalan que la primera moción de vacancia ya había sido votada y también habían señalado que esto ya había sido debatido por el Congreso de la República el pasado 18 de septiembre. No habiendo conseguido los votos necesarios para así declarar la vacancia del entonces presidente por permanente incapacidad moral. Entonces señalan que al haberse basado el penitorio de la demanda solo en esta primera vacancia, ya no debían pronunciarse por las demás. En contraposición a esto, los votos de los magistrados Ledesma y Ramos habían señalado que sí deberían haberse pronunciado sobre el fondo de la materia, ya que probablemente se había acreditado un uso indebido de la vacancia presidencial por esta causal de incapacidad moral. En ese sentido debemos señalar que estamos de acuerdo con esto e indicar que el TC debió de pronunciarse sobre esta demanda competencial presentada por el Ejecutivo en contra del Legislativo y así evitar futuros casos en donde pueda darse el uso abusivo de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral, ya que hubiera sido de mucha ayuda que el TC, como máximo garante de los derechos constitucionales y máximo intérprete de la Constitución Política, pueda desarrollar cuáles son los alcances de la causal de permanente incapacidad moral y cuáles son las delimitaciones de éstas, para así evitar futuros conflictos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Muchas gracias. Soy Eloisa Barturén Bazán, abogada, especialista en compliance y prevención de lavado de activos. Los invito a que nos sigan en la próxima edición de Espacio Público TV. ¡Gracias!